¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo levantarme, tengo mucha hambre Y el pescar con fatiga va a lograrme ¡Suscríbete al canal! Sin hacer nada, sin hacer nada, sin hacer nada Es que he comido mucho por lo derecho Es que he comido mucho por lo derecho Es que he comido mucho por lo derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!